Pues aquí me pillan, en este saloncito que hemos estrenado con Carlos Sobera. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué maravilla. Ahora mismo súper mega relajado. Aquí estamos muy cómodos. Hemos acabado la función y muy bien. Bueno, tienes que estar agotado. Tienes que estar agotadísimo. No, estoy cansado, pero agotado. Yo te agradezco muchísimo que hayas salido del teatro y te hemos cogido para que vengas aquí. ¿Cómo ha ido la función? Ha ido muy bien. La verdad es que el público se lo ha pasado muy bien. Pero mañana giro más gente en el teatro. Mañana hay que llenar el bretón. Hay que llenarlo. Hay que llenar, porque mañana Carlos Sobera va a estar. Yo la última vez que viene aquí llené y no me puedo ir con la impresión de que no soy capaz de llenarlo, groño, porque me entra una depresión. Hoy ha sido un aperitivo, pero mañana hay que llenar el teatro bretón, porque va a estar Carlos Sobera también ahí disfrutando y haciéndoles disfrutar a todos ustedes que acudan al teatro, porque te dejas la piel y el alma. Yo he visto algunas imágenes. Es que cantas, haces reír, te mueves. Es un desgaste físico y mental, entiendo. Y interactuamos también con el público, bromeamos con él, bajamos al patio de butacas, lo integramos en la función. Hacemos una función de teatro clásica, porque es de Plauto, hace 2.500 años, pero con un sentido de espectáculo muy de cabaret, muy del siglo XXI. Y esa mezcla es muy bonita y es muy explosiva, porque el público se relaja, disfruta, se lo pasa bien, le queda buen recuerdo. Bueno, es una maravilla verte sobre las tablas también, en otra de tus facetas, en otra de tus tantas facetas. Te preguntaba antes, fuera de Antena, que si venías a La Rioja mucho, pero claro, es que eres un hombre que trabaja mucho. No, he venido muchas veces a La Rioja, porque me encanta La Rioja, la Logroñesa, la Alavesa, todas. He veraneado muchas veces en Valdezcaray, en Elcaray, o sea que imagínate, ¿no? Me encantan poblaciones como Aro, no, me gusta mucho La Rioja, pero en los últimos 10 años, pues habré venido 3, 4 veces, que es muy poco, es prácticamente nada. ¿Qué es lo que más te hace disfrutar del teatro? ¿Del teatro? El contacto con el público, porque en la tele, lo estás viendo ahora, no lo tenemos ese contacto. A mañana tendremos las audiencias y lo que ha pasado, pero el contacto directo no existe, y en el cine menos. Pero en el teatro, aparte de que es el único lugar en el que tú crees que puedes controlar tu trabajo, sin que intervenga ningún otro factor, es el único lugar en el que el público está a 5 metros de ti, y de hoy es respirar, eso no se paga con dinero. ¿Te hace modificar algunas escenas cuando, el tipo de público, que ves cómo se va comportando, te hace cambiar, improvisar? A mí el contacto con el público me motiva mucho y además me da mucha sinergia, es decir, esa comunicación, ese feedback tan inmediato de, me río, me pongo serio según lo que diga el actor, y luego ya cuando bajo a patio de butacas y les miro a los ojos, eso es brutal. Bueno, les dejarás impactados en la butaca, ¿no? Entre tu voz, tu jarrón, tu presencia. Adrenalina, sí, con ese, Carlos. A ponerse por una nerviosa, porque dice, Dios mío, a ver qué me va a decir este, me va a meter un lío o algo, ¿no? Bueno, la adrenalina, tanto la tele como el teatro, ¿no? Sí, eso sí, la adrenalina, aquí ahora mismo, ¿no? Hay adrenalina total, te pones ahí... Bueno, sí, el directo tiene lo suyo, el teatro ahí tampoco hay filtro, hay que necesitar también... Es lo que más se parece al teatro, sin llegar a ser teatro, lo que más se parece al teatro. Así que esa parte de la pandemia, en la que se hacía un teatro que era grabado, entiéndeme, esa parte no te convencía tanto, ¿no? No, yo hice, yo arriesgué, hicimos teatro en pandemia, íbamos por toda España y era muy triste, porque en todos los teatros había una butaca inutilizada entre dos. Claro. Entonces, además en algunos lugares incluso ponían cinta aislante sobre la butaca para que quedara claro que no se podía sentar uno. Y la sensación era muy, muy triste, ¿eh? Cuando quitaron ya esa limitación, el cielo se nos abrió. Sí, una pesadilla que ya vamos a dejarla ahí, que pase, que pase. Bueno, te queda un día para disfrutar un poquito de Logroño, un poquito para darte una vueltita por la Laurel, un pincho, un vino... Mañana me doy una vuelta por la Laurel, me voy a las bodegas Vargas, voy a visitarlas. Yo soy muy de bodegas, me gustan mucho. Luego comeremos en la calle Laurel y luego ya haremos la última función del teatro y vendremos por aquí a cenar para ver cómo estáis. Y luego al teatro, ¿eh? Que vamos a animar a la gente a que vaya a que vaya a comer. Hay que ir al teatro. Hoy estaba bastante lleno, pero es que yo lo quiero full. Claro. Full. ¿Cuántos años has dicho que no venías al Bretón? Ocho años. Claro, es que si vienes cada ocho años hay que aprovechar a ir mañana, porque imagínense ustedes que tarda otros ocho años en venir Carlos Obera otra vez al Bretón. ¿Te imaginas, Silvia? No puede ser. Oye, si te dicen en septiembre del 2023 vas a estar aquí en el Bretón, ¿no? Si te lo dicen hace 20 años, yo que sé, recuerdo cuando trabajas en NTV, ¿no? Sí, que estuvimos rodando además aquí. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ha cambiado mucho, sí. Sí, ¿no? Hombre, imagínate, desde que me fui de TV allá por el año 97, que han pasado 26 años. Sí, no. Luego volví con Date el bote y estuve casi nueve años haciendo el programa, pero claro, cambia toda tu vida mucho. Que sin nada, que sin nada. Oye, estamos aquí en la hora canalla. ¿Tú tienes algún recuerdo canalla que quieras compartir con nosotros? ¿Recuerdo canalla? Sí, los tengo, pero no se pueden compartir, Silvia. No se pueden compartirlos. Es que son muy canallas. Son demasiado, ¿no? Para dirlos en directo. Demasiado canallas. Y como tengo buena imagen, mejor me los callo. Los vamos a guardar. Carlos, ha sido un placer que estuvieses hoy aquí conmigo. El placer ha sido mío, Silvia. Gracias por prestarnos atención y un placer compartir fiestas con vosotros y ver que esto pasáis muy bien y que continuéis con mucho éxito. Gracias, Carlos. Un placer.